Hace un mes Juan Carlos Cárdenas realizaba trabajos en tallado de artesanía, lo que le permitía mantener a sus hijos y esposa. El pasado 22 de enero retornaba a su vivienda, ubicada en la organización Palermo, cerca de Lima, cuando fue sorprendido por un sujeto identificado como William Sorría Quispe, quien para despojarle de sus pertenencias lo golpeó. Según el agraviado, el hermano Luis Esa Sorría, Quispe lo golpeó en la cabeza y rostro, afectándole uno de sus ojos. Mi esposo pasaba por la caseta de serenazgo, tranquilamente pasaba por esas casas de esos delincuentes, pero lamentablemente uno de ellos fue corriendo y de frente. Mi esposo reaccionó, volteó y se comenzaron a pelear duro. ¿Tu esposo intentó defenderse? Sí, defenderse. Entonces, señorita, se han estado peleando, pero el hermano salió a su favor. O sea, por atrás lo ha agredido a mi esposo con un ladrillo. Uno de los hermanos, porque son dos, ¿no? Luis César Sorría. Luis César Sorría. Salió y con un palo, porque hay personas que me dicen ladrillo y otras personas que me dicen tabla, tabla con clavo. Según la esposa, el ataje se registró frente a esta caseta del serenazgo de Lima, ubicada a una cuadra de su vivienda, con la finalidad de garantizar la seguridad de la organización Palermo. Juan Carlos Carnas estuvo internado cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loaiza. Fue llevado luego al Instituto Nacional Oftalmológico, donde los especialistas le informaron que se trataba de desprendimiento de retina. Los dos médicos ya me han dicho que ha perdido el ojo izquierdo, pero yo me aferro, señorita. Yo pido, yo debe haber algo, señorita, que le devuelva. Yo no creo que haya perdido el ojo, porque por momentos, señorita, como que a él todavía algo de esperanza, le quiere como que prenderse su ojito, y yo necesito ahorita un oftalmólogo. Según su esposa del herido, uno de los hermanos, William César Sorría Quispe, tiene varias denuncias por agravio a otras personas. Actualmente está en la 58 Fiscalía de Lima. Los familiares del artesano están a la espera que los responsables sean detenidos, asimismo de recibir el apoyo médico.